Siguiente oradora, la señora Jara, ministra de Trabajo y Previsión Social de Chile. Adelante, tiene la palabra. Tengo el honor de participar en esta 112ª Conferencia Internacional del Trabajo en mi calidad de ministra del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Chile. Deseo en primer lugar hacer un reconocimiento al director general de la OIT, señor Gilbert Humbó, por su liderazgo en la promoción de la Coalición Mundial para la Justicia Social, iniciativa que nuestro país apoya activamente. Quisiera saludar además a la delegación tripartita de empleadores, encabezada por el presidente de la CPC, Ricardo Mévez, y de trabajadores, encabezada por el presidente de la CUT, David Acuña, así como también a la senadora y los senadores representantes del Poder Legislativo de nuestro país que hoy nos acompañan. Queremos poner de relieve el trabajo decente que constituye un eje fundamental estructurante del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Y durante la primera mitad de su mandato y bajo su impulso, Chile ha avanzado en normas sustantivas como la ratificación del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y el convenio 176, muy importante para un país minero como el nuestro. También se han concretado aumentos históricos del salario mínimo y hemos avanzado en la reducción global de la jornada laboral a 40 horas semanales. Una demanda histórica que por fin se va a convertir realidad en nuestro país. Esto sumado a la Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal. Hemos tenido además desafíos importantes como son el fortalecimiento de los derechos y las oportunidades para una participación equitativa y segura de las mujeres en el mercado laboral. Y asimismo hemos realizado cambios normativos e institucionales relevantes para fortalecer la protección social, potenciar su empleabilidad y tener espacios seguros y tranquilos para el trabajo como la reciente dictación de la Ley CARIM. En las próximas semanas además ingresaremos un proyecto de ley que promueve la equidad salarial entre hombres y mujeres porque no hay justicia social sin justicia de género. En materia de empleo quisiera señalar que desde el inicio de nuestro gobierno hace dos años atrás junto con combatir la inflación y promover el crecimiento hemos logrado recuperar 550.000 puestos de trabajo. Sin duda nos quedan tareas y en eso estamos preparándonos en competencias para lo que se denomina el futuro del trabajo a través de la modernización del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales actualizando además nuestra política nacional de prospección laboral y fortaleciendo la formación de trabajadores y reconversión en distintos ámbitos. Debemos aprovechar las oportunidades que Chile tiene que ofrece la electromovilidad, la transición mundial, las economías verdes las condiciones geográficas que proveen grandes reservas de cobre y de litio y las condiciones además que permiten generar energía solar y eólica para el consumo interno así como también la producción de hidrógeno verde. Quiero enfatizar que estos cambios han sido posibles gracias al diálogo social tripartito que ha sido clave para poder avanzar poniendo al centro las necesidades de las personas pero tenemos en el seno de esta organización nuevamente que reiterar la necesidad de hacer converger voluntades para que nuestro país logre viabilizar una reforma que le ha sido esquiva y que mejora sustantivamente las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados. La reforma previsional es un imperativo ético, moral, necesario e indispensable para la cohesión social de nuestro país. Vamos a seguir con nuestra agenda laboral y en este sentido quiero anunciar en esta instancia que vamos a ratificar el convenio sobre derechos fundamentales 155 y el 81 sobre la infección del trabajo. Queremos agradecer la presidencia del consejo de administración y en la actualidad de la alianza 8.7 y quisiera terminar nuestras palabras saludando a los trabajadores y a los empleadores de Chile y del mundo señalando que el crecimiento de la economía es el fruto del esfuerzo de ambas partes de la relación laboral y por tanto se requiere una retribución justa del esfuerzo común. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señora.